realmente esta semana la iniciamos pues lamentándonos profundamente verdad por el hecho de haber perdido muchas vidas en lo que son las salas de aislamiento kobe sobre todo lo que fue finalizando domingo iniciando el lunes ya que se presentaron ocho funciones verdad en lo que fue el transcurso de este día y es realmente preocupante esta situación nos solidarizamos con las familias que han perdido a sus pacientes a causa de esta pandemia y eso nos sirve para hacerle el llamado y la conciencia a la población que por favor si va a salir de casa no olvide ponerse la mascarilla que si va a asistir a algún lugar donde haya muchas personas evite estar aglomerada con este tipo de personas ya que no sabemos quién puede ser positivo en estos momentos todos somos sospechosos de portar el coronavirus y es necesario tener un poco más de empatía no solamente con nuestros familiares sino también con el personal de salud que ven este tipo de situaciones diariamente en las salas verdad ahora actualmente tenemos 28 pacientes hospitalizados hemos incrementado esta semana en comparación con la semana anterior que solamente teníamos de 15 a 17 pacientes ahora ya estamos llegando a los 30 pacientes de nuevo y esto realmente es preocupante y es lamentable que la población no esté poniendo ni un poquito de su parte para poder prevenir el acelerado contagio que hay a causa del coronavirus en estos momentos observamos que están abasteciendo de oxígeno si esto se hace pues cada 45 días dependiendo del consumo de oxígeno que se tenga en el hospital de occidente ya que contamos con un tanque de al menos 3000 galones de oxígeno y con la demanda que hay verdad por causa de la causa del coronavirus este oxígeno se consume rápidamente